Música Quiero vivir sin ti Pues a tu lado ya no soy feliz Vete Y ya no vuelvas más Nunca me amaste No tiene caso seguir ya Sé que es tu viejo amor Que no se aleja cada día más Corre Te puedas ir con él Pero conmigo Ya no regresarás Pero no me pides que me olvide De tu amor Pues mi vida sigue siendo tuya Con el tiempo aprenderé a olvidarme De tu amor El destino que puso en mi vida Pero tarde fue Pues tu amor le pertenece a otro Lo comprendo y mejor me alejo Así es mejor Que no se aleja cada día más Y ya no me pides que me olvide de tu amor Y ya no me pides que me olvide de tu amor El destino que puso en mi vida Pero no tarde fue Ese amor le pertenece a otro Lo comprendo y mejor me alejo Así es mejor Lo comprendo y mejor me alejo Así es mejor Quiero vivir sin ti Y ya no me pides que me alejo 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 Y ya no me pides que me alejo